El más reciente estudio que realizó Consultores para el Desarrollo Empresarial Copades refleja que los nicaragüenses prefieren depositar su dinero en el sistema nacional bancario, preferiblemente en dólares que en moneda nacional. De los 6.326 millones de dólares activos que poseen los bancos, un 70.5% corresponden a dólares y un 29.4% están en Córdoba, refleja el documento. ¿Cuál es la razón que tienen los depositantes de asegurar su capital en moneda norteamericana? Durante un sondeo, la mayoría respondió que el temor sigue siendo que la moneda nacional se devalúe. Es curioso, digo, en un sentido positivo, porque eso es bueno que la gente tiene confianza en el país, aunque no tenga confianza en el gobierno. Copades también realizó un análisis del comportamiento de los créditos que realiza la banca nacional, resaltando que de los 3.617 millones de dólares en cartera crediticia, el 89.2% son otorgados en dólares y el 10.8% restante en Córdobas. Desde la crisis de abril de 2018, los diferentes bancos que operan en Nicaragua han implementado ajustes en la tasa de interés y acortado los plazos de pagos, así como han elevado los requisitos para obtener los créditos después que se presentara una fuga de más de 1.352.4 millones de dólares entre el 31 de marzo al 31 de diciembre. Bueno, la crisis fundamentalmente y una tendencia que hemos observado en Centroamérica, que al parecer Nicaragua es la que tiene la tasa de recuperación más baja, o sea que hay mucha gente que no ha pagado y que está debiéndole al sistema financiero. Datos oficiales de la superintendencia de bancos y otras instituciones financieras demuestran que a partir de agosto del año pasado, la fuga de depósitos en el sistema bancario se contuvo, después que en junio y julio se perdieran 5 millones de dólares. En total, los depositantes retiraron durante el año 2019 más de 103 millones de dólares, siendo enero el mes en que más fuga se presentó con 72 millones de dólares. Jimmy Romero, VozTV.